de la cesárea. Nosotros escogimos el tema de que va a ser una cesárea por problemas de DSP. El problema de DSP es una desproporción cefálico-pélvica que se da generalmente cuando la mujer tiene la pelvis androide, que aparte de que no puede anatómicamente tener al bebé por parto natural, el perímetro de la matriz y del encéfalo del bebé no permite la dilatación. Bueno, como el siguiente paso, nosotros vamos a comenzar, ya nos entregaron al paciente, ya lo tenemos para lo que es la anestesia. Aquí queda su la enfermera, lo principal que hace con el anestesiólogo es acercar el equipo de bloqueo. Todos conocemos lo que contiene el equipo de bloqueo. Esto siempre se va a abrir con la pinza de traslado, ¿sí? La primera, bueno aquí por causa del material, la primera se abre nosotros, ¿sí? La segunda se va abriendo con el equipo de bloqueo. y así se le acerca el anestesiólogo. Aquí pues es este, contiene lo que es una jeringa del 20, estos son de vidrio, no, de 10 y de 5, ¿sí? Sus gazas y su vasito donde va, va, y su isodine. Entonces aquí se le acerca al anestesiólogo y él hace su procedimiento. Aquí también, lo único, bueno, lo único que vamos a hacer es asistir al anestesiólogo en lo que es la filocaína. Siempre lo que se le va, si el anestesiólogo no acercó su su equipo, su ámbula de bloqueo, entonces nosotros siempre se la vamos a presentar, nunca se lo vamos a voltear así, o sea, nunca le vamos a dar la presentación. No, siempre se la vamos a enseñar y luego ya vamos a hacer. Si él acepta eso, nosotros vamos a hacer lo que es este, la muestra, ¿sí? Y ya se le hace, sigue lo que es el anestesiólogo. Bueno, aquí ya cuando se va a anestesiar a la paciente se pone en posición fetal y se toma como referencia a la altura del ombligo y se empieza a buscar lo que son las vértebras, pues la anestesia va a ir entre la cuarta y la quinta vértebra lumbar, entre el aracnoide y la dura madre. Este, porque si pone la anestesia en la fea madre puede dañar algún nervio. Entonces ya se hace la anestesia con el isodine y se... La sepsia. Perdón, la sepsia con el isodine y se anestesia a la paciente. Ya cuando se anestesia se le pide que no se le... perdón, se pide que no se vaya a mover si siente algún calambre cuando se está anestesiando porque puede dañar algo, puede haber complicaciones. Entonces ya cuando está anestesiada se voltea la paciente y se empiezan a checar los reflejos de los dedos o se empieza a ver si ya están las piernas dormidas y ya se empiezan a hacer preguntas para checar el estado de conciencia de la paciente. Y luego ya... ¿Los tipos de anestesia son locales o este... generales? Pero ya el general es en caso de que ya cuando haya salido el producto para que no vaya a tener ningún daño el perro. Pasamos a la paciente y ya... Y vamos a hacer... Si ya tienen los músculos relajados vamos a aplicar la sonda. No en todas las instituciones la aplican a lo que hemos comentado, pero pues en este caso sí. Y para aplicar la sonda pues ya sabemos que es calzando los guantes, esa sepsia, lavar con jabón o con isodine, yo creo que no porque irrita mucho. Entonces, enjuagamos la jalea, enjuagamos la jalea, ya tenemos aquí la bolsa colectora, ya está conectado, aplicamos la sonda y luego ya continuamos con la sepsia del abdomen. La sepsia siempre se inicia del ombligo, del centro a la periferia, son tres, otra vez aquí y luego ya otra vez en ya todo el área terminal hasta aquí. Bueno, como se viste en las mesas pues ya sabemos que tenemos nuestra charla de mayo y nuestra mesa de riñón. En la charla de mayo se encuentran todas las... todo el instrumental que se va a utilizar en cualquier cirugía. Y en la mesa de riñón pues vamos a poner el material que pudiéramos llegar a necesitar después, las suturas, la ropa con la que se visten los médicos, los guantes para que se calcen y el riñón y cualquier otra cosa que se necesitara dependiendo del tipo de cirugía. como ya lo había explicado mi compañera Lupita, pues siempre se va a utilizar una pinza de traslado para abrir todo el material, porque recordemos que el material está estéril. Gracias por ver el video. Bueno, la enfermera quirúrgica ya sabemos que es la que se tiene que calzar primero, ya se hace con una técnica estéril y ya los médicos se calzan con la ayuda del circular y del enfermero quirúrgico. Gracias. 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 Gracias por ver el video.